La titular de la oficina, Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, desató nuevamente una ola de críticas tras la difusión de un video en el que calla un niño de Edith Capullos que se divertía con un juguete mientras ella realizaba una videollamada. En el video, la esposa del gobernador sujeta la mano del niño al iniciar la llamada. Cuando este juega, le llama la atención y con un ademán le pide guardar silencio. El material fue replicado miles de veces y Mariana fue tendencia nacional todo el día. ¡Te extraño, Noemí! ¡Ey! ¡Ok!